Buenos días, mi querido amigo, después de mucho tiempo, acá trabajando, gestionando en el Colegio Regional de Licenciados en Inglaterra de Ica para comunicarles que ya el próximo domingo ya hay un cambio en la Junta Directiva, hay un proceso electoral felizmente en nuestra dependencia que es el Corlatica, hay dos listas presentadas una que la preside nuestro amigo Juan Marroque Hernández, muy conocido por Chocoteja, don Juan y nuestro querido amigo Pedro Vázquez, que también ya ha sido decano en dos oportunidades, tiene mucha experiencia espero que todos los colegas vengan a sufragar, tenemos 199 colegas que están habilitados de acuerdo al reglamento de elecciones y esperamos pues es justo y democrático hacer una renovación en los puntos directivos personalmente yo he recibido la invitación del amigo Jorge Sotelo Torpoco, que es vice decano ahorita pero también postula como decano nacional en la lista A, yo estoy conformando esa lista a nivel nacional con representación del Corlatica en el cargo de director nacional de desarrollo y acreditación profesional un tema muy interesante y muy actual porque ahora necesitamos el tema de la acreditación de los profesionales ahora, específicamente ¿qué día va a ser este proceso electoral? es el domingo, el próximo domingo 29 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde yo le agradecería bastante a usted y a todos los periodistas que nos apoyan en la difusión ya a todos se les ha mandado a sus correos electrónicos, a sus domicilios la comunicación pertinente pero queremos que vengan los 199 votos hablamos de 199 no porque son el número de colegiados, son los habilitados nosotros realmente tenemos más de 800 colegiados, es lamentable que no estén al día de sus cotizaciones el problema seguramente es de la lejanía, el tema laboral, fuera de ICA, no se los permite pero esperemos pues que se pueda regularizar este tema quiere decir que los que no están habilitados no van a votar no van a poder votar o sea no hay ningún tipo de facilidad para ellos no, no es una disposición del colegio, es una disposición del Comité Electoral Nacional el Comité Electoral Nacional ha dispuesto esto para evitar problemas porque no vaya a ser bueno, nunca se ha hecho en nuestro colegio que venga algún candidato que tenga un poco de dinero le pague la colegiación o las cuotas a todos los que deben y gana no sería justo, no sería justo porque quien no está al día con su colegio es porque a lo mejor no tiene la posibilidad de venir absolutamente se distorsionaría el verdadero sentimiento de la institución que tienen todos los colegios bien, perfectamente, queremos aprovechar también esta oportunidad, licenciado ¿qué cosas es lo que se ha podido lograr en la gestión en la cual usted ya dejaría el cargo en este sentido? si, nosotros, bueno, hemos desarrollado las tres actividades fundamentales de toda institución en primer lugar, la actualización hemos estado permanentemente en algunas, en eventos académicos el último evento académico que hemos hecho es un diplomado sobre gestión pública, es un éxito ha apoyado a muchos funcionarios públicos de ICA actualizarse básicamente en las normas legales, en la ley Servir y la implementación de este en las instituciones, que es forma progresiva se han hecho seminarios y se han hecho foros y en el otro tema de relaciones públicas hemos logrado constituir el Consejo Regional de todos los colegios profesionales que generalmente es el que preside y ya debo entregar también el cargo al que viene en este caso al Colegio de Ingenieros porque el Consejo Directivo Nacional de los colegios profesionales lo preside el decano del Colegio Ingenieros de Perú, el doctor Carlos Hernández de Escalci y por ende le toque entonces ya al Colegio de Ingenieros a quien salga electo, no sé si ya hubo elecciones para entregarle el cargo y corresponde se han hecho las gestiones también para el viejo anhelo de nuestro colegio y todos los colegiados para el terreno de nuestro local institucional seguimos en conversaciones con la Municipalidad Provincial de ICA esperemos pues que al 14 de febrero podamos llegar ya con esta resolución a favor de nuestro colegio entre otras actividades hemos hecho representaciones de nuestro colegio en diversas entidades públicas y privadas para que los colegios puedan tener la protección del ejercicio profesional entre todos bien, perfectamente, gracias, muy amable